Tu esconderás en mí, pero voy a encontrarte Basta solo una vez, para empezar a amarte Sin nombre y dirección, sin rastro ni pasado Voy buscando el amor que me entregó, que aún arde entre mis manos Crec que te fuiste, sin una nota y sin despedirte No tengo yo derecho de exigirte Tan solo fui un extraño que en tu vida esa noche se cruzó No es una historia de amor, pero te amo Me diste toda tu pasión y aún te deseo No sé tu nombre y en mi soledad te llamo Desde el día que te fuiste no he podido ser feliz ¿Por qué te fuiste, sin una nota y sin despedirte? No tengo yo derecho de exigirte Tan solo fui un extraño que en tu vida esa noche se cruzó No es una historia de amor, pero te amo Me diste toda tu pasión y aún te deseo No sé tu nombre y en mi soledad te llamo Desde el día que te fuiste no he podido ser feliz No es una historia de amor, pero te amo Me diste toda tu pasión y aún te deseo No sé tu nombre y en mi soledad te llamo Desde el día que te fuiste no he podido ser feliz Te esconderás de mí 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 Te esconderás de mí